Si a tus peces les han salido manchas algodonosas, pequeños pompones de algodón blanco en el cuerpo y no sabes qué está pasando, quédate en este vídeo porque te explicamos qué sucede y cómo podemos curarlo. ICA, calificada como pyme innovadora. Hola a todos, soy Sara González, graduada en Ciencias del Mar con máster en Oceanografía y especializada en procesos biológicos y hoy en esta nueva serie de problemas en nuestros peces traemos nuevo vídeo hablando de algo que suele ser bastante usual en el acuario. Vamos a ver por qué está originado y cómo podemos solucionarlo. ¿De qué estamos hablando? De esas manchas algodonosas, esos pequeños pompones de algodón blanquecino que suelen salirle a nuestros peces, sobre todo en las zonas más susceptibles, en la boca, en las aletas y algunas veces en el cuerpo. Vamos a ver por qué es y cómo podemos curarlo. Pues lo dicho, ¿cómo se exterioriza este problema? Como ya lo he dicho, en forma de pequeños pompones, en forma de pequeñas agregaciones de pelitos blancos que suelen salir más en la zona de la boca y en la zona de las aletas de los peces, aunque también se puede ver en zonas del cuerpo si el caso es más avanzado. También se pueden presentar en forma de pequeñas manchas de color blanco, pero no manchas convencionales, sino que presentan algo de relieve, están como aterciopeladas. Y muchas veces en los casos más extremos, este pompón, esta agregación de pelitos blancos, puede aparecer en la aleta caudal del pez, a lo que llamamos vulgarmente como la cola, y hay veces que suele ser tan agresivo que suele comerse, hablando mal y pronto, toda la cola del pez y solo dejando esos pequeños pelitos, esos pompones o ese algodoncillo en esa zona del cuerpo. ¿Por qué está generado este problema? Pues lo más común es que sea una infección por hongos. Pero debemos saber que los hongos no atacan así porque sí a un pez que está sano. Los hongos suelen ser infecciones secundarias, la mayoría de los casos en nuestros acuarios. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que van a salir cuando nuestros peces estén estresados y débiles por el motivo que sean. Normalmente estas infecciones de hongos suelen aparecer cuando el pez es atacado o molestado por algunos atacantes invisibles que se nos pasan a nosotros de nuestros ojos, que suelen ser parásitos externos, microscópicos, que molestan todas las zonas externas del pez, las van erosionando, van generando pequeñas heriditas, van bajando las defensas de nuestros peces, van debilitándolos y esto permite que esos hongos oportunistas proliferen en esas pequeñas heridas y se desarrollen y es lo que nosotros vemos a simple vista. ¿Por qué es importante saber esto? Que los hongos siempre suelen ser infecciones oportunistas y secundarias. Pues porque cuando lo vemos en nuestros peces nos está indicando que algo de entrada va mal. No podemos ir directamente a curar esos hongos, sino que tenemos que buscar la raíz del problema para atajarla y ya de seguido acabar con esos hongos de paso. Pero siempre tenemos que hacer una actuación global. En este caso probablemente el pez tenga algún parásito externo que esté molestándolo, esté debilitándolo y generando esa infección secundaria de hongos. Por suerte el tratamiento, la cura que les propongo hoy va a atacar todo en términos generales, así que con un único medicamento de un plumazo vamos a acabar con todo el problema. Pues ahora sí, vamos a lo interesante. Aquí tengo el tratamiento propuesto. Tengo que decir, antes de utilizar cualquier tratamiento y de empezar a tratar cualquier problema nuestros peces, lo primero ya sabemos lo que es mejorar la condición de vida de nuestro pez en el acuario. Es decir, mejorar a toda costa las condiciones del agua, porque eso puede que sea uno de los factores estresantes que está debilitando nuestro pez y está haciendo que se enferme con el resto de problemas y parásitos oportunistas, como es el caso de los hongos. Así que mejoramos la calidad del agua, ajustamos parámetros, temperatura, nos aseguramos de que haya una buena limpieza, de que no haya tóxicos en el agua de nuestro pez y ya empezamos a tratarlo. ¿Con qué? Pues con un medicamento contra los hongos, pero muy importante también, un medicamento que sea capaz de acabar con los posibles parásitos externos que estén provocando esa infección secundaria de hongos, como los que tengo aquí. Empezamos. Medicamentos contra hongos y parásitos externos, les tengo estas dos propuestas. El primero es el Anti-White Spot and Fungus, que como su mismo nombre indica, está indicado para tratar punto blanco, que es un protozón, un parásito externo, y también ataca a hongos, porque tiene los principios activos que combaten estos dos tipos de parásitos. Por lo tanto, nos es ideal para acabar con esos hongos que tienen nuestros peces y, por si fuera el caso, con posible punto blanco que esté debilitando al pez. Pero les voy a presentar otro medicamento que cumple las mismas funciones, pero además va un pasito más allá, es mucho más completo y lo recomiendo siempre que tenemos este tipo de problemas, que en este caso es el Multicure de Dajana o de Dayana, como ya he mostrado en otros vídeos. Este medicamento, aparte de tener los principios activos que van a luchar contra los hongos y los parásitos externos que pueda tener el pez, que nosotros no vemos y no podemos diferenciar, tiene un plus añadido y es que tiene otra sustancia que es la acriflavina que tiene carácter o tiene propiedades antibacterianas. ¿Por qué nos sirve esto? Pues porque, al igual que esos hongos están originados por un agresor externo principal, como mismo pueden salirle hongos a nuestros peces, esas heridas que están infectadas por los hongos también pueden ser la puerta perfecta para la entrada de bacterias. Como nuestros peces están debilitados, pues también pueden recaer con infecciones bacterianas. Pues con este medicamento acabamos con los hongos, acabamos con los agentes externos, los parásitos externos, que puedan estar ocasionando esos hongos y además ese factor, la acriflavina, va a mantenerlos protegidos frente a posible ataque bacteriano oportunista. Así que va a ser un todo en uno. Es un medicamento más genérico que los va a mantener más protegidos y actúa contra más posibilidades en nuestros peces. Hola, hola, si estás aquí es que estás en mitad del vídeo y me interesa el tema de los hongos en peces. Quizás es que tus peces tengan este problema, pues quédate hasta el final del vídeo que damos la pauta completa de tratamiento para acabar con esta fastidiosa infección. Te recuerdo, si te está gustando el vídeo, nos puedes regalar un like, te puedes suscribir al canal y casa si aún no estás suscrito y lo dicho, quédate hasta el final que te proponemos los tratamientos perfectos. Junto a este tratamiento que deberemos utilizar siguiendo la pauta que indique cada uno de ellos y su fabricante, podemos utilizar, como ya he enseñado en otros vídeos, sal. Recuerdo que es algo que me preguntan mucho. Podemos utilizar sal común siempre que no sea yodada, que no tenga yodo. En caso de tener disponibilidad de poder comprar sal específica para acuario, siempre va a ser una mejor opción. Y el ejemplo que les presento son estas dos sales balsámicas también de la marca Dajana, pero pueden utilizar sales convencionales que tengan a su disposición sin yodo, por favor. Pues esta sale va a reducir el estrés de nuestros peces en el acuario, va a dejarlos más relajados, con más herramientas para combatir con la enfermedad junto a este tratamiento y además va a ayudarlos a reponer electrolitos que ya sabemos que suelen perder los peces cuando están en proceso de enfermedad o convalescencia. Por lo tanto, esto unido al medicamento, en razón de 2 gramos por litro para un uso convencional, va a ser muy buena ayuda contra este problema que tienen nuestros peces. Y lo dicho, terminando esta pauta de tratamiento, utilizando un producto específico contra hongos y posibles parásitos externos que estén originando esos hongos y utilizando sal junto a este tratamiento para reducir el estrés y mejorar la recuperación de nuestros peces, hay un último paso. Este paso no es obligatorio dentro del tratamiento, pero sí que es muy recomendable y a todo aquel que me viene pidiendo ayuda, yo siempre se lo suelo recomendar porque lo hemos probado, lo utilizamos mucho en nuestro departamento y nos da excelentes resultados, que es un acondicionador, al fin y al cabo, que potencie el sistema inmunológico de nuestros peces, como es el bugle. Aumenta el sistema inmunológico, ayuda a nuestros peces a recuperarse mucho más rápido y de manera más vigorosa y los mantiene mucho más protegidos frente a cualquier otra posible infección, enfermedad posterior. Por lo tanto, utilizando este producto, reducimos muchísimo las posibilidades de que el problema vuelva a surgir en el futuro y nos deja mucho más tranquilos. Y este sería el tratamiento propuesto recomendado contra esta enfermedad o este problema de hongos en nuestros peces. Ya saben, una primera parte, que sería para tratar en sí mismo la enfermedad, los hongos y los posibles parásitos externos que los estén ocasionando, que sería una parte esencial. Y una segunda parte opcional, como es el bugle, que va a mantener a nuestros peces mucho más protegidos, con mayor calidad de vida y con más herramientas para combatir posibles enfermedades que quieran atacarlos a posteriori. Dicho esto, quiero aclarar una cosa y es que este tratamiento que propongo es un ejemplo de con qué podemos tratar el problema de hongos en nuestros peces. Propongo estos productos porque son los nuestros que hemos utilizado muchas veces en el laboratorio y que hemos visto que funcionan 100% contra este problema. Sin embargo, para toda aquella gente que esté en zonas con poco acceso o sin acceso a nuestros productos, como por ejemplo nuestros amigos latinoamericanos, a los cuales aprovecho para mandarles un grandísimo abrazo desde aquí, quiero que sepan que si no tienen disponibilidad de utilizar alguno de estos productos, quédense con la información. Estamos tratando hongos en nuestros peces y debemos utilizar un producto que sirva para tratarlo. Busquen algún producto alternativo que sepan o que les digan en sus tiendas de confianza que sirven para tratar hongos. Así que quédense con esa información, que es lo que estamos tratando y cómo podemos hacerlo, y busquen una alternativa dentro de las posibilidades. Para toda la gente que nos está viendo desde España o que tiene la suerte de disponer de estos productos, quiero que sepan que son la alternativa propuesta porque, como ya he dicho, lo hemos probado durante mucho tiempo y sabemos que son 100% eficaces frente a estos problemas. Por cierto, por último y muy importante, antes de que se me olvide de todos los tratamientos o productos que enseñamos en los vídeos, que sepan que tienen toda la información disponible en la descripción del propio vídeo. Le dan clic al cuadradito de descripción y verán todos los links que llevan a nuestra página web con toda la información de cada uno de los productos. En el caso de los tratamientos, por ejemplo, nos dice para qué podemos utilizarlo, la composición que tiene y la dosificación, cómo lo debemos utilizar en nuestro acuario para que no se nos quede nada en el tintero. Así que vayan ahí y si tienen alguna otra duda, ya lo saben, correo a sarayt.icasa.com o nos lo pueden dejar en los comentarios que, como hemos hecho con vídeos anteriores, también contestamos todas las dudas o en el consultorio de Instagram, Ica Mascotas. Ya saben que siempre contestamos a todo e intentamos ayudar en todo lo que nos piden. Así que no se corten en preguntar y, sobre todo, visiten los links para tener una información completa de cada uno de los productos. Y habiendo dicho todo esto, ya no voy a molestarlos más, no sigo de pesada como siempre. Así que les digo, si les ha gustado el vídeo y les ha resultado de utilidad, nos pueden regalar un like, se pueden suscribir a Canal y Casa si aún no están suscritos y darle a la campanita para que les avisemos de próximos contenidos y ya saben, estaremos subiendo contenido semana tras semana. Así que estén atentos al canal, que yo encantada de compartir muchos más consejos y conocimiento acuariofilo para todos. ¡Hasta la próxima! Gracias. Gracias.